Dar a conocer la cultura hebrea y el patrimonio de la villa como herramienta para su protección y difusión, este es el objetivo de las cuartas jornadas sobre la cultura judía que se celebraron el sábado en Ijar. La capital del Bajo Martín acogió la imprenta en caracteres hebreos más antigua del Reino de Aragón. A finales del siglo XV se instaló una imprenta en caracteres hebreos que resultó ser la más antigua del Reino de Aragón y la segunda más antigua de la península ibérica por detrás de Guadalajara. Esto es un hito histórico por una sencilla razón, porque tan solo habían pasado 20 años de la primera obra impresa en la península ibérica, que era el Sinodal de Águilafuente de 1472 y aquí en 1492 tenemos un deuteronomio que según el profesor Ángel Alcalá fue impreso aquí en Ijar, en la vía de Ijar, por el impresor Salomón Ben Maimon Salmatik. La ubicación del taller a finales del siglo XV fue un hito histórico que puso a Ijar en el mapa. Lo que es en el mundo de estudios de cultura hebrea sí que es muy conocida y es muy importante. En los estudios de tipo medievalista es conocida. A nivel local también es conocida y de hecho el objetivo precisamente de todas estas jornadas culturales que se van sucediendo en el tiempo es precisamente dar a conocer a la sociedad, poner en valor, explicar para que ellos puedan valorar en su justa medida la importancia y el mérito que tuvo este hecho de que en la vía de Ija, en un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, surgiese una obra que es un taller de impresión cuando en ese momento en la península existían tan solo una veintena. Entonces pensamos que es a través de la difusión como podemos hacer que la sociedad conozca y empatice con todo este legado cultural. Por su parte, la perfumista Isabel Guerrero guió a los presentes a través de experiencias olfativas y sensoriales en el taller Los Aromas de Sefarad. Es una cultura a la que le gusta mucho el gusto especiado, los sabores acidulados como manzanas, ácidos, las vinagretas, todo este tipo, los encurtidos, todo este tipo de productos. Pues la gastronomía, tanto los dulces como el consumo de la carne y sobre todo los vegetales. Es algo que he descubierto a través también de este trabajo y que ha sido también un trabajo muy bonito y muy apasionante.